... Eran poco más de las 22 y la presentación de Enzo se aproximaba. En Rivera, la distancia sumaba nervios y ansiedad. Con teléfonos en mano y carteles de aliento, los familiares esperaban la presentación. Pero un imprevisto energético cambió la situación. Se cortó la luz. Subimos en los autos y salimos como locos buscando un lugar para poderlo ver. No, el deseo era verlo. Solucionado el problema, mensajes y energía se multiplicaron. La abuela que estaba aquí se va al cuarto a mirar. Tras el corte de luz, de salir corriendo, de llegar a otro barrio en la otra punta de Rivera. De todo el grupo que estaba mirando en la casa, inicial se fueron. La verdad, una jornada muy especial. El es una bendición en nuestras vidas. Él lo mereció. Soy agradecida a todos. Solo agradecer a todos los que confiaron en el talento de esa criatura. Porque es un verdadero talento. Como decía mi nieto, salió. Salió, salió porque la humildad lleva adelante a las personas. Y él es humilde y estudia y se va para adelante. ¡Felicitaciones, Enzo! ¿Cómo te sentís? Sin palabras. La familia de esa que suba al escenario, campeón. ¿Estás contento? Sí, no me esperé ganar este, en el talento. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.